El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para devolver a los refugiados que lleguen a suelo europeo ha provocado tensiones políticas entre los socios comunitarios. Algunos de ellos cuestionan la legalidad de esa propuesta, incluso critican las concesiones a Turquía, un país del que dudan, Guillermo Pascual, que pueda cumplir ese acuerdo. Sí, Sandra, a seis días de que empiece esa cumbre todavía hay dudas de todo tipo encima de la mesa, dudas en el terreno político y dudas también en el terreno jurídico. De hecho, el papel más importante se está haciendo en los despachos de los servicios legales que tratan de buscar una fórmula jurídica para justificar esas devoluciones masivas de refugiados. A día de hoy no hay un plan B, se espera que ese acuerdo se firme el próximo viernes por la mañana. Y ojo, es un documento que debe ser ratificado por unanimidad de los 28 Estados miembros, así que también España tendrá que venir a Bruselas con un mandato para poder firmar un acuerdo vinculante como este.